Recompensa la obediencia a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de Agosto 28 del 2021 según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta, lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra mientras Marta estaba atareada con muchos quehaceres. Acercándose pues dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Jesús le respondió y dijo, Marta, Marta, te preocupas si te agitas por muchas cosas, mientras que una sola es la necesaria. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. Y sucedió que cuando él decía estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Por supuesto que hoy estamos celebrando la adormición de la Santísima Teotocos y siempre Virgen María. El ícono que la tradición pintó del día de la muerte de la Santísima Madre de Dios, que le llamamos Dormición. Sucedió así. Los apóstoles habían sido alertados de que la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de Jesús, iba a morir. Y se reunieron todos excepto Tomás. El ícono se ve el cadáver, el cuerpo de la Madre Santísima y alrededor los apóstoles. Pero en medio, nuestro Señor Jesucristo, con su madre en brazos, envuelta como recién nacida. Porque él mismo vino a tomar su alma para llevarla al cielo. El buen pastor que ama profundamente a su madre. La tradición dice que pasadas varias semanas llegó Santo Tomás y después de mucho rogar le fue abierta la tumba en donde habían puesto el cuerpo de la Santísima Teotocos y siempre Virgen María. Pero no estaba el cuerpo. Había sido llevado también al cielo posteriormente. Quizá el día en la tarde. No sabemos cuándo fue. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el mismo Cristo llevó a su madre en sus brazos al lugar que le quiso dar. Dios mismo. Yo he intitulado la reflexión de hoy precisamente la recompensa de la obediencia y la humildad. Lo vemos de esa manera tan hermosa que está expresado en el ícono de la adormición de la Santísima Teotocos y siempre Virgen María. Virgen antes del parto, Virgen durante el parto, Virgen después del parto. Y que se cae en toda la bola de imbéciles que no saben y no pueden encaptar la grandeza de Dios. Virgen siempre. La madre, la madre virgen. Eso es precisamente el signo del cual Isaías hablaba al rey Ahaz. Esta Santísima Mujer que siempre fue obediente, que fue llena del Espíritu Santo desde niña, que nació también con la naturaleza como todos nosotros, con la naturaleza de Adán. Pero que se preservó del pecado con el esfuerzo de ella misma cuando comenzó a tener conciencia y la gracia de Dios. Recibe precisamente el cielo inmediatamente cuando se duerme de este mono. Como lo vemos en los relatos de tantos santos, tantos santos que les ha tocado ver a los ángeles bajar para recibir el alma de los amigos de Dios. ¿Qué deseo tan profundo tengo yo de recibir esa gracia? Aunque bien sé que no lo merezco, que soy pecador. Lo único que a mí me cabe en la cabeza y puedo ver es pensar que Dios me concediera ser mártir para poder entrar. Pero sabiendo lo cobarde que soy, también creo que es difícil, es casi imposible, imposible para mí, pero no para Dios. Y no importa sinceramente que el día que me quite la vida Dios me deje dormir, si cuando me despierte el día del juicio me pone junto con ustedes del lado derecho para entrar al cielo. Pero ese ícono, ese ícono es verdaderamente el ícono que más esperanza me da, que más ternura y a cual, por cual le pido a Dios y a la Santísima Teotocos que interceda por cada uno de ustedes. Porque nos salvamos en racimo, nos salvamos en grupo, cuando pedimos unos por otros. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.